Mi hermoso Tretan Guerrero Te dedico a esta chilena Para que la baile alegre Toda tu gente treinteñas Mi hermoso Tretan Guerrero Te dedico a esta chilena Para que la baile alegre Toda tu gente treinteñas Chilpancingo es muy bonito Acapulco es lo mejor En el kilómetro treinta Se encuentra mi corazón Chilpancingo es muy bonito Acapulco es lo mejor En el kilómetro treinta Se encuentra mi corazón La virgen aparecida Patrona de este lugar Llegan gente desde muy lejos Sus plegarias a rezar Aunque no vivo en el treinta Lo sigo queriendo igual Mi hermoso pueblo querido Nunca te voy a olvidar Hermosas son tus mujeres Nadie lo puede negar Parecen flores hermosas Que al mirar quieres cortar Que al mirar quieres cortar Hermosas son tus mujeres Que bonita Que bonita de verdad Todos los peles del treinta Alegres van a nadar A la posa del lagarto Que bonita de verdad La virgen aparecida Patrona de este lugar Llegan gente desde muy lejos Sus plegarias a rezar Aunque no vivo en el treinta Lo sigo queriendo igual Mi hermoso pueblo querido Nunca te voy a olvidar Música Música El 14 de febrero Los peles están de fiesta Hay bailes y jaripeo Se pone buena la feria El 14 de febrero Los peles están de fiesta Hay bailes y jaripeo Se pone buena la feria Llegan gente desde Acapulco También de chimpancingo De camarón y reforma También de pueblos vecinos Llegan gente desde Acapulco También de chimpancingo De camarón y reforma También de pueblos vecinos La virgen aparecida Patrona de este lugar Llegan gente desde muy lejos Sus plegarias a rezar Aunque no vivo en el treinta Lo sigo queriendo igual Mi hermoso pueblo querido Nunca te voy a olvidar Música Música Ya me voy a despedir Hermoso treinta guerrero Ya te cante tu chilena Y te la dejo de recuerdo Saludos a todos los peles No me vayan a olvidar El catorce de febrero El catorce de febrero Los llegaría a visitar Saludos a todos los peles No me vayan a olvidar El catorce de febrero Los llegaría a visitar La virgen aparecida Patrona de este lugar Llegan gente desde muy lejos Sus plegarias a rezar Aunque no vivo en el treinta Lo sigo queriendo igual Mi hermoso pueblo querido Nunca te voy a olvidar Música 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 Música